Oye, mona, pensalas que me voy a ir así, ¿la puedo contar? ¿Se avisa de más? Vamos a hacer el larga Ya Eres lo que a mi me miran Le has dado todo Eres sensacional Y tú Con tu ternura Me has enseñado a sentir Lo que es el verdadero amor Sabes Quiero pedirte Que nunca cambies Me guste así tu forma de ser Yeah Nunca Nunca lo pienso hacer Esto que siento por ti Ahora me hace tan feliz Porque las cosas de la vida contigo se vive mejor Todos Amor Si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano No hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Antes De conocerte Todo era triste No sé cómo podría sentir Y yo Y yo No imaginaba Esto que me floreció Que ahora me hace tan feliz Sabes Sabes Quiero pedirte Quiero pedirte Que nunca tan bien Me gustas y tu forma de ser Nunca 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 lo pienses Nunca lo pienses Porque tomados de la mano Porque tomados de la mano No hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Sin embargo No hay nada en el mundo igual Pero no hay nada en el mundo igual